¡Suscríbete al canal! El fantasma aparece detrás de su hijo en un retrato fotográfico tal es el caso de un adulto que engañó a sus familiares al fingir que había muerto. El desagradable hecho ocurrió el pasado 14 de julio cuando Tachawit le pidió a su esposa publicar en Facebook varias fotografías y mensajes sobre su muerte. El adulto fingió su muerte. Foto ilustrativa Pixabay.com La última foto antes de desactivar su Facebook te amo, escribió la mujer en la red social, junto a una imagen en donde se apreciaba el supuesto cadáver de su esposo. La mujer explicó en su publicación que Tachawit había muerto de cáncer y asma. Con el mensaje y la imagen, rápidamente los usuarios empezaron a reaccionar y a mandar condolencias a la familia. Luego de que diera a conocer la terrible noticia a través de las redes sociales, la mujer llamó a la madre de su esposo para informarle de lo ocurrido y pedir que le transfiriera dinero para solventar los gastos del funeral y el traslado de los restos de su hijo a su ciudad natal, informó el programa de televisión Ruella Ochaone. Sin pensarlo, la familia de Tachawit, transfirió a la mujer unos 600 dólares. Los preparativos del funeral también iniciaron en la ciudad natal de Tachawit. Sin embargo, el cadáver nunca llegó a su supuesto destino. Hundidos en la tristeza y preocupación, un familiar de Tachawit llamó al móvil del fallecido, para exigir a la esposa una explicación, pero para su sorpresa fue el difunto, quien contestó. Luego de que el teatro, se les cayera, familiares y amigos exigieron a la pareja que les devolvieran el dinero donado para el supuesto funeral, en esta nota, engaño Tailandia a red social.